Bueno, estamos con el papá de Martín, una convocatoria multitudinaria, una forma de acompañar a la familia en este momento. Bueno, como usted lo manifestaba recién, Martín está saliendo de su situación de gravedad. Fernando todavía está allí internado en Venado Tuerto. ¿Qué nos puede decir de este momento que está viviendo la familia? Y este momento es un momento que he tenido de mucha reflexión, no solamente esperando a que Martín tenga pasos agigantados en su mejoría, he reflexionado sobre la justicia y sobre lo que queremos es de la justicia. Nosotros tenemos una policía que hace lo que tiene que hacer y lo que tiene al alcance de sus manos. Bueno, quedan muchísimas cosas que debemos hacerlo como sociedad porque tenemos una sociedad enferma que la hemos provocado nosotros ante la falta de trabajo, ante la desunión, ante la desigualdad que hay en la población, gente que no tiene trabajo, gente que descuida a sus hijos. En mi casa, por ejemplo, yo no lo voy a poner como ejemplo, pero con mi mujer nos da muchísimo trabajo llevar adelante una familia porque tenemos adolescentes, vivimos diciéndole a dónde van, con quién te juntás, a dónde estás y continuamente por el teléfono y comunicándonos realmente toda la noche, prácticamente no dormimos, cuando tienen problemas nos ocupamos, pero hay un montón de familias que tienen problemas y no se ocupan de esos temas esenciales y eso es lo que nos lleva a estas situaciones. ¿Se han perdido de alguna manera los valores? Sí, ninguna duda, se han perdido los valores, pero lo debemos recuperar, es nuestro, esto se puede hacer, es lo que debemos lograr, no es que un gobierno va a cambiar a un gobierno y nos va a cambiar la situación, no, eso no lo podemos pensar bajo ningún punto de vista, jamás. Así que está en nosotros el cambio. Una parte importante de la sociedad de áreas acompañado hoy, y eso realmente quizá lo reconforta a ustedes, ¿no? Sí, 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 veo que somos muchos, pero veo que hay muchas familias que están mal, que están mal y bueno, y debemos ayudar, debemos ayudar. No, 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 esas familias que están mal no van a ir a Marte o a Júpiter a pedir ayuda, tienen que pedir ayuda, tienen que pedir ayuda y nosotros debemos ayudar. Ahora a esperar por la recuperación de Fernando y de Martín, precisamente. Sí, por supuesto, yo ahora me voy para allá, estoy para eso.